Buenas tardes señoras y señores, muchas gracias por venir a nuestro lanzamiento de la nueva Pickup Winel 7 de la marcha Greywall representada por Verco Perú. Contándoles ¿Quién es Greywall Motors? Es líder mundial en los segmentos que participa según su origen, en las pickups con la marca Greywall, en las SUVs posicionándose como el mayor fabricante con las marcas Havaliway y demostrando su avance tecnológico con su último lanzamiento de vehículos eléctricos con la marca Hora. Les vamos a contar algunos hechos. Por ejemplo, en la marca Greywall, con más de 20 años consecutivos siendo líder en pickups en China. Más de 1.5 millones de pickups vendidas alrededor del mundo. Haval, por su parte, con más de 15 años consecutivos liderando el segmento de las SUV en China. Más de 5 millones de unidades vendidas alrededor del mundo. Wei, una de las primeras marcas chinas de SUV premium. Y finalmente Hora, su último lanzamiento, se encuentra ya entre las 10 primeras marcas de vehículos eléctricos en China. Adicionalmente, les quiero contar que Greywall está presente en más de 60 países con más de 400 tiendas alrededor del mundo. En el año 2018 logró superar el millón de unidades vendidas alrededor del mundo. Para que podamos dimensionar estas cifras, imagínense que vende nueve veces lo que vende el mercado peruano en un solo año. Y esto lo ha logrado por tres años consecutivos. 2016, 2017 y 2018. Greywall Motors ha logrado todos estos crecimientos e impresionantes cifras con una estrategia enfocada en investigación y desarrollo. Mediante la construcción de un sistema global en IDE, con sede en los países líderes en desarrollo y avances tecnológicos como son Japón, China, India, Alemania y Estados Unidos. Por lo cual, cuenta con un equipo de más de 7.000 expertos multinacionales. Ha invertido más de 4 billones de dólares en los últimos tres años. Por ejemplo, acá vemos el Centro de Investigación y Desarrollo en la ciudad de Baudín, en China, con más de 160.000 metros cuadrados construidos. Impresionante, ¿no? Adicionalmente, cuenta con una pista de prueba con 114 hectáreas y más de 45 kilómetros de pistas de distintos tipos. Se estima que para el 2025 Greywall habrá invertido más de 5 billones de dólares en investigación y desarrollo. Al ser una empresa tan global y gigante, también cuenta con alianzas mundiales, con marcas de primer nivel. Por ejemplo, tienen una alianza con BMW para invertir en una planta de producción de vehículos eléctricos. Su última alianza con la marca Huawei para invertir en el desarrollo de conducción remota 5G. Ahora les quiero contar un poquito de lo que hemos venido a ver, de las pick-ups Wingel, y las quiero posicionar quiénes son en el mundo. Wingel Pickup es líder en 38 países dentro del segmento en su origen. En su origen también, de cada tres pick-ups vendidas en el mundo, una de ellas es Wingel. Wingel se comercializa en la Unión Europea desde el 2009. Este es un sello de calidad indiscutible. Como ya les había comentado, y lo quiero reforzar, desde el lanzamiento de la Wingel hasta el 2018, Greywall Motors ha vendido 1.5 millones de Wingel. Es decir, alrededor del mundo tenemos 1.5 millones robando. Ahora entremos un poquito a ver las cifras del Perú. Greywall Motors en Perú, estas cifras son el cierre de octubre, al year to date. Bueno, la marca Greywall viene creciendo sostenidamente. Acá solo le estamos mostrando los sub-cinco últimos años, pero en realidad estamos hace 15 años en el país. A la fecha, 2018 versus 2019, la marca tiene un crecimiento del 12%, cuando el mercado crece 3.5. Es decir, tenemos un crecimiento de doble dígito por encima del mercado, posicionándonos en el quinceado lugar en el ranking nacional. Hablando un poco del mercado de pickups, en el último tiempo, este segmento de pickups se ha vuelto muy competitivo, han entrado nuevos jugadores y por lo tal el segmento ha crecido 19%. Nosotros, con nuestra marca Wingel Pickup, hemos crecido 44%, liderando el segmento dentro de las marcas de su origen. Estas importantes cifras las hemos logrado con nuestro portafolio actual, que como ustedes ya conocen, la Wingel 5. Por eso, hemos venido a traerles nuestra nueva Pical Wingel 7, que viene a complementar nuestro portafolio, colocándose como tope de gama. Con ustedes, la Wingel 7. ¿Qué les pareció? Espero les haya gustado. Ya más adelante la veremos en vivo. Como han visto, nuestra otra Pical, es la Wingel 7, resistente y potente, como la quieren nuestros emprendedores peruanos. Es a ellos a quienes nos vamos a enfocar con este nuevo lanzamiento de Pical. Entrando en más detalle al modelo, en Performance y Conducción, veremos las medidas. Tiene un largo de 5.9 metros, un ancho, una distancia entre ejes de 1.8, lo que se traduce en un habitáculo más amplio y para un mayor confort. Un alto de 1.7 metros, 19 centímetros de despeje del suelo, lo que brinda un mejor manejo en nuestras pistas y cualquier tipo de terreno complicado, ya sea de asfalto o trocha. Una capacidad de carga de 805 kilogramos, un motor 2.0 turbodiesel intercooler, una máxima potencia de 148 caballos y 300 newton metros de torque, asociado a una caja manual de 6 velocidades con tracción trasera, una caja reductora con control eléctrico mediante selector. Por el lado de seguridad, nos ofrece un nivel de seguridad bastante amplio y bastante robusto para este segmento. Tenemos en el tema de airbags, dos airbags cortina, dos airbags frontales, dos airbags laterales, una polla cabeza, un cinturón tres puntos y el isofix. En asistencia de manejo, contamos con asesor de retroceso, cámara de retroceso, asistente de partida en pendiente o el hill hold control. El control crucero para una mayor comodidad y seguridad, manteniendo la velocidad y el consumo constante. Muy importante y valorado en este segmento y para nuestro emprendedor peruano, el TPMS, sistema de monitoreo de temperatura y presión de las ruedas, lo que nos permite mantener el estándar de seguridad en los neumáticos. Adicionalmente, el ESP, que es el control de estabilidad, es un software de control de estabilidad electrónica que integra el ADS, que es el sistema antibloqueo de ruedas, el EBD, distribución electrónica de frenado, el VA, asistente de frenado. Este software integra estos tres elementos de una manera conjunta. Es como darle un triple check de seguridad. De hecho, como les había comentado, la Wingel ya se comercializa en la Unión Europea. Tú, para entrar a la Unión Europea, uno de los checks de seguridad que tienes que tener es el ESP. Y la Wingel lo tiene. Y este sistema ESP es de tecnología Bosch de novena generación. Como ven, esta camioneta no solo es resistente, sino es confortable y además cuenta con toda la seguridad que nuestro emprendedor peruano necesita para su día a día, para estos largos tramos que tiene que viajar, de ciudad en ciudad, para sus trabajadores. Adicionalmente, contamos con una estructura reforzada que es de tecnología alemana, un chasis de estructura trapezoidal de alta resistencia, una cabina con zonas de absorción de energía y alta resistencia. Gracias. ¡Suscríbete al canal! La primera vez que no es tener una pick-up, es tener una pick-up para poder enfrentar y vencer todas las barreras del día a día. Ahora vamos a ver el nivel de equipamiento. En el exterior, bueno, estas son las medidas que ya les hemos comentado. El largo 5.3 metros, de alto 1.7 metros, y un ancho o distancia entre ejes de 1.8. Cuenta con manecidas de color de la carrocería, pisaderas laterales, llantas aro 16 bitono, lo que le da un look súper moderno y deportivo, que vienen de fábrica, neblineros delanteros, parrilla frontal imponente, que le da robustez al carro y al diseño, las medidas de la tolva, una barra antihuelco, ganchos de amarre, neblineros posteriores, proyector de tolva y inyectado. ¡Gracias!